Los servicios de salud de Oaxaca reportan que en estos momentos hay cinco hospitales en la entidad que atienden a pacientes COVID y o están operando a un 100% de su capacidad. Por favor, cuídese, no baje la guardia. Iván Castellanos, como siempre, tiene el reporte. Oaxaca registró en el último corte 31 casos nuevos de COVID-19, además de una defunción, por lo que suman 83.294 acumulados y 5.596 decesos. 77.479 personas se han recuperado del virus y hay 5.827 pacientes sospechosos. Además, los servicios de salud de Oaxaca registraron 219 casos activos en 68 municipios y cinco hospitales se encuentran al 100% de su capacidad. Los 31 casos nuevos afectan a 20 municipios, siendo los principales Nochitlán y Oaxaca de Juárez, con cinco cada uno, Istepec, Patiá Romero, Teotitlán de Flores Magón, dos cada uno y el resto un solo caso. En relación al personal de salud que ha sido contagiado por el virus, suman 6.717, de los cuales 1.925 es de la rama médica, 2.509 de enfermería y 2.283 de otras áreas afines. De las 5.596 de funciones contabilizadas por sexo, 3.572 son hombres y 2.024 mujeres. Los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con 2.606, de 50 a 59 con 1.186 y de 60 a 64 con 766. Los servicios de salud exhortaron a la población a prevenir no solo el COVID-19, sino también las infecciones respiratorias, evitar exponer a los cambios bruscos de temperatura, consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, abrigar a menores de 5 años y personas mayores de 60, así como seguir las recomendaciones del uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado de manos frecuente.